Bienvenidos amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy nos encontramos con la nutricionista Kenny Rivera para hablar sobre los trastornos que ha sufrido la alimentación durante la pandemia. Bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por hacerla. Bueno, comentemos por favor, ¿cómo ha afectado en cuanto a la nutrición esta pandemia? Ok, primeramente vamos a explicar brevemente lo que son los trastornos alimentarios para aquellas personas que no están enteradas de lo que es. Básicamente como inicio de definición, los trastornos alimentarios son enfermedades mentales, ¿verdad? Así definidas por el DSM-5, en la que pues se afectan los hábitos alimentarios de las personas y pues no solamente los hábitos alimentarios sino que también se ve envuelta, ¿verdad? La conducta, exhiben una conducta donde ellos buscan provocar un cambio, un control de peso. ¿Verdad? Básicamente el problema es triva en que la forma en que se hace, pues puede causar daños no solamente a la salud física sino también pues a la salud mental. Ok, ¿cuáles han sido los efectos generales ya entrando en materia de estos 6, 7 meses que han pasado de la pandemia? Ok, básicamente, ¿verdad? Para ponerlo en un contexto un poco más científico, salieron dos artículos en la revista internacional de trastornos alimentarios durante el mes de julio. Uno de ellos fue basado en una entrevista que hizo el doctor Watson y compañía y la misma pues entrevistaron alrededor de 1,021 pacientes. La misma se realizó entre Estados Unidos y Holanda. O sea que básicamente escogieron alrededor de 500 personas en un área y 500 personas en otra área. Estas personas pues se definieron, porque la entrevista fue online, se definieron como que tenían trastornos alimentarios y pues básicamente lo que ellos pudieron ver en términos de cómo el COVID los afectó fue que como 60% de los entrevistados en Estados Unidos que tenían anorexia, ellos reportaron un aumento en la limitación y el miedo de conseguir alimentos, pues que verdad era un miedo aumentado y era consistente, que no era consistente con su plan de alimentación. Ok, en términos de la bulimia, un 30% de los pacientes de Estados Unidos y un 15% de los pacientes de Holanda reportaron tener un aumento en la ansiedad y en lo que es verdad los atracones, lo que es el binge eating. Y pues básicamente ellos destacaron que también tuvieron un aumento en la ansiedad generalizada. Aparte de esa entrevista pues también hubo un artículo donde se describieron como que tres áreas fundamentales o tres riesgos fundamentales que hacían que los pacientes aumentaran el mismo para sus signos y síntomas de bulimia o de anorexia. Primeramente pues el hecho de estar encerrados, el hecho de que se limitaran sus actividades diarias, pues básicamente afecta la forma en que ellos comen, afecta pues su actividad física, inclusive los patrones de sueños. Aparte de esto pues está también la parte social. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes requieren de un apoyo de sus familias, de sus amigos, de la clase médica que los atiende, de su grupo multidisciplinario y al no tenerlos tan de cerca pues tienden a sufrir entonces recaídas también y que aumente pues los signos y los comportamientos de esas enfermedades. Otra cosa también que afecta, que ha estado afectando mucho a verdad a base de lo que dice el artículo es que como ahora estamos, o sea lo único que tenemos para entretenernos personas, por así decir, son las redes sociales y lo que es el media, ¿no? Pues afecta no solamente las redes sociales, el impacto que tiene en la imagen, ¿no? En lo que las personas ven, no quiero mencionar ninguno en particular, pero ¿verdad? El hecho de ver personas hablando y tomándose fotos, personas dando consejos que probablemente no son ni siquiera profesionales de la salud sobre la forma en que deben comer, cosas que probablemente ni siquiera, ¿verdad? Tienen un beneficio nutricional, pero pues de cierta forma dicen esto te puede ayudar, ¿verdad? Para bajar de peso. Y pues aparte de eso también está la parte de los anuncios, el hecho de que tienen también que estar en reuniones a través, ¿verdad? De las videoconferencias, que ahora se trabaja desde la casa, que no se trabaja, así que todo esto ha estado afectando, y encima de eso, el miedo al contagio. Así que esos patrones se veían afectados también, a base de lo que ellos verificaron, pues que las personas decidieran comer o no comer algo, pues porque venía, es un producto en particular, que no sabían cómo se había manejado al momento de comprarlo al supermercado, por otro lado, pues tampoco tienen muchos alimentos accesibles porque no se atreven a salir, pues para comprar lo que necesitan. Así que hay un sinnúmero de factores que se ha visto que afectan, y la realidad es que, por lo menos en el caso mío en particular, y mis clientes pacientes, pues sí ha habido una preocupación en términos de la ganancia de peso, y lo que están haciendo. Particularmente, gracias a Dios, durante este tiempo no he tenido un caso particular que tenga que ver con anorexia, me refiero a la pandemia en particular, con anorexia o con bulimia, pero sí de control de peso, definitivamente. Así que si eso es en una persona que a nivel de salud mental, pues, se puede clasificar como saludable, imagínense ustedes, o sea, que puede causar esa ansiedad, imagínense ustedes en una persona que ya tiene un diagnóstico, ¿verdad?, de cualquiera de estos trastornos. Sin duda, las emociones están jugando un papel fundamental por esta época. Definitiva. Y las cifras que usted nos acaba de mencionar, pues, son un número importante que están yendo en aumento sobre la anorexia y la bulimia. ¿Hay alguna estrategia para mitigar estas anomalías? Bueno, lo primero es observar, observar. ¿Por qué? Porque estos trastornos comienzan principalmente, ¿verdad?, se comienzan a desarrollar en edades bien tempranas. O sea, puede ser niños, adolescentes y adultez joven. Puede ocurrir en cualquier momento, pero estamos hablando de, ¿verdad?, de la mayor prevalencia. Así que donde mayormente ocurre, pues, tenemos los padres y ahora mismo que estamos en la casa, pues, tenemos la oportunidad de poder observarlos mejor. Así que eso es lo primero. Ver cambios en los patrones de conducta, porque estamos hablando, ¿verdad?, que esto no es solamente un problema de una estructura, ¿verdad?, o que no es solamente que me dio una ansiedad, no me parece un cambio, ¿verdad?, en estado de ánimo, sino que estamos hablando de un problema en comportamiento. Así que una vez identificado que, ¿verdad?, todas esas personas, seres queridos que están alrededor de esa persona, pues, han visto un cambio en ese individuo, es bien importante, entonces, buscar ayuda. Estos trastornos alimentarios no es algo del cual, ¿verdad?, cualquier persona puede salir solo porque realmente, pues, se trata de una enfermedad mental. Y como todas las enfermedades, pues, se requiere un equipo multidisciplinario. Así que es bien, bien importante la presencia del médico, como, ¿verdad?, en cualquier problema de salud. Es muy, muy importante el hecho de que tengan el profesional encargado por la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, y si hasta los dos, mejor todavía. Y, pues, la parte de nutricionista-dietista para efectos, ¿verdad?, de cómo estructurar esa parte de la alimentación. Pero aquí, definitivamente, estamos hablando de unas enfermedades que van un poquito más allá de qué como y qué no como. Y cómo, cómo. O sea, yo tengo que ver cuál es el precursor de lo que está ocurriendo, ¿verdad?, para yo tener ese comportamiento de manera, pues, que se va a necesitar, definitivamente. La presencia y la ayuda, no la ayuda, o sea, porque aquí el profesional de salud principal que debería estar en mente es el médico o psiquiatra, ¿verdad?, y el psicólogo. Nosotros aquí entramos más bien, ¿verdad?, como en una especie de apoyo a lo que se refiere a cuando estamos hablando de este tipo de trastornos. Así que, para resumir, yo diría que es observar, ¿verdad?, ya que conocemos a nuestros hijos, a nuestras amistades, porque a veces ocurre entre amigos, a veces ocurre en la universidad, vemos cambios en comportamiento en nuestros compañeros, o sea, ¿por qué pasas tanto tiempo en el baño? O, este, pero tú no comiste ahorita. Digo, hay formas de hacerlo, no es nuestra, ¿verdad?, nuestra función juzgar, pero estoy poniendo ejemplos de qué cosas se pudieran observar para que a esa persona, ¿verdad?, se le pudiera buscar ayuda. Hablemos un poco de la obesidad. Ahorita, pues, en ese momento, por el sedentarismo, el confinamiento, las personas se ven obligadas a comer, pues, a comer cualquier cosa y a no ejercitarse. ¿Esto ha aumentado durante este tiempo? Yo te diría que ahí sí, por lo menos en mi práctica sí lo he visto. Como también te puedo decir que muchas personas me sorprendieron, porque al estar encerrados, pues, no tener, ¿verdad?, el estrés que el trabajo les ocasiona, pudieron estructurarse mejor y aprovecharon ese momento. Pero definitivamente, ¿verdad?, el hecho de estar encerrados y los factores que se mencionaron ahorita, el hecho del estrés que nos produce no solamente el contagio, sino no tener con quién hablar, no tener con quién compartir, el hecho de comprar cosas, porque también, pues, está la parte de que si después no lo consigo, entonces voy al supermercado y en vez de, maybe, comprar un paquete, me compro cinco o seis paquetes de lo mismo. Así que al tener tanto alimento disponible, y, pues, aburrimiento, vamos a decir, y aparte de eso la ansiedad, pues, provoca que muchas personas comiencen a comer más de la cuenta. Otra cosa es, pues, ¿verdad?, otra área, debo decir, es que muchas personas necesitan del apoyo social de las amistades cuando van a hacer ejercicio. No todo el mundo, ¿verdad?, tiene como que la parte voluntaria de irse a hacer ejercicio por su cuenta. Así que eso también influye mucho en el hecho de que la persona, pues, no pueda hacer ejercicio. Plus, la actividad física general se ve afectada porque, sobre todo en una persona que vive en un apartamento, y dependiendo también el tamaño de ese apartamento, porque a dónde se va a mover si no lo dejan salir. Así que ahí, ¿verdad?, hay varias cosas que sí están envueltas para que, varios factores, debo decir, para que entonces esto se vea afectado y aumente la obesidad. Desde la parte nutricional, como nutricionistas, ¿qué tratamientos se les brindan a estos pacientes teniendo en cuenta la anorexia y la bulimia? Quiero volver a recaricar que es un aspecto donde debe ser tratado multidisciplinariamente, ¿ok? No es solamente el dietista, sino que debe ser una visión completa. Pero desde nuestro punto, pues, en la parte de educación entiendo que es muy importante el apoyo que se le pueda dar, pues, no solamente en la parte de individualizar el plan nutricional que se le vaya a hacer a la persona, a base de las necesidades que tenga, porque puede haber enfermedades concomitantes, puede haber una forma, ¿no?, de la forma en que esa persona se mueve durante el día. O sea, hay que no solamente individualizar el plan, sino que también hay que adaptarlo, adaptarlo también a cómo es la rutina diaria de esa persona. Otra cosa es, pues, ¿verdad?, la parte de la cantidad de calorías a base de cuál de los dos problemas sea, la calidad de los alimentos, ver también cómo desde el punto de vista de ellos pueden ver que un alimento genuinamente, pues, no le va a hacer daño. Sino, en vez de hablar, no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, puedes hablar todo el tiempo de manera positiva, ¿verdad? No tanto hacia su imagen. Yo entiendo que eso es algo que no se debe tocar. Entiendo que la parte de imagen y la parte del comportamiento per se le debe dejar al psicólogo o al psiquiatra, pero desde el punto de vista de los beneficios, de vas a estar más fit, o sea, desde el punto de lo que ellos están buscando, esto te va a ayudar, pues, porque vas a estar en un peso donde te va a gustar, cómo te vas a ver, o sea, esto tiene este beneficio, ¿verdad?, porque te va a dar más energía para que entonces puedas seguir haciendo los ejercicios que te gustan, porque hay una realidad. Nosotros pensamos que es solamente un aumento, perdón, una disminución calórica en el caso de la anorexia, pero estos pacientes también lo que buscan es cómo crear un déficit en las calorías, sea como sea, ya sea, pues, porque restringo mis calorías, ya sea porque aumento los ejercicios, ya sea porque utilizo laxantes, en algunos casos, pues, ¿verdad?, y otro tipo de drogas, o sea, que es un sinnúmero de detalles que hay que tener con los que hay que trabajar y que hay que observar que, pues, hay que buscar el beneficio dentro de todo lo que está buscando esa persona, qué es lo que está mirando, cómo se está mirando, y qué beneficios realmente está buscando más allá de lo que es la pérdida de peso. ¿Qué recomendaciones puede darle a nuestra audiencia para fortalecer el sistema inmunológico desde los alimentos, desde la nutrición? Hay varias áreas, ¿verdad?, que se pueden cubrir. Es bien importante todo lo que, ¿verdad?, son los alimentos ricos en vitaminas C, ricos en antioxidantes, como puede ser la selección de frutas y vegetales. Es la importancia de comer balanceado. Yo siempre les digo para que se aseguren, ¿verdad?, y es una recomendación también de la Academia de Nutrición y Dietética para que se aseguren de que están comiendo relativamente balanceado, no solamente coman de todos los grupos de alimentos, sino que traten de tener por lo menos tres colores o más en su plato. Así se asegura, pues, que consumen alimentos de diferentes grupos también. Bien, bien importante la medida en que puedan salir, ¿verdad?, donde no expongan otra persona, utilizando todas las medidas que estamos hasta el cansancio de decir, del distanciamiento social, utilizar la mascarilla, si pueden, ¿verdad?, dentro de lo que se permita ejercitarse al aire libre, el movimiento fortalece también el sistema inmunológico, así también, pues, se recibe de parte del SOR, ¿verdad?, no se recibe, perdón, es la manera en que nosotros, pues, producimos la vitamina D, así que necesitamos tomar SOR de manera moderada, porque la vitamina D, pues, también fortalece nuestro sistema inmunológico. Y, pues, así alimentos específicos ahora mismo como tal, no hay uno que pueda hacer un reclamo, sino realmente es un conglomerado, ¿no?, es un balance entre las cosas que yo consumo, pues, que me va a dar un beneficio real. Así que, la persona que venga a decir, no, comete esto, que esto, olvídate, ¿te va a proteger del COVID? Pues, no, eso no es cierto, no hay tal cosa como un alimento en particular que proteja en contra del COVID, sino, ¿verdad?, esto es como, si vas a la guerra, ¿verdad?, y vas sin armadura, pues, las probabilidades de que una flecha o una bala, ¿verdad?, te alcancen, pues, son mucho más altas, versus, por ejemplo, si vas con una armadura, que si te toca, te toca, pero no es lo mismo. Si te hace daño, te hace daño, pero no es lo mismo. O sea, estamos hablando de un área de probabilidades. Así que, mientras más fuerte tengas tu sistema inmunológico, pues, mejor preparado está. Y esto, pues, lo conseguimos buscando alimentos relativamente saludables. Yo siempre les digo, traten de no consumir alimentos procesados, porque también eso es una de las razones por las cuales estamos viendo este aumento en obesidad en el encierro, porque es una forma de consumir algo rápido. Pero si entonces eliges, aunque tengas que ir al supermercado una vez por semana, eliges alimentos que sean más frescos, a la larga y a la postre, pues, va a tener unos beneficios mayores. Y es también una oportunidad para, pues, apoyar la economía local en términos, pues, de que hay muchos agricultores que también ofrecen el servicio de enviar productos que son locales a tu casa y no tienes que salir. O sea, que hay varias alternativas, incluyendo hasta también carnes para las personas, pues, que tienen ese consumo. Así que hay como que de todo un poco, ¿verdad? Hay oportunidades en todos lados. Es cuestión, pues, de aprovecharnos de la situación y, ¿verdad?, de las ventajas que pueda tener y no enfocarnos tanto en las cosas que no podemos controlar. Bueno, agradecemos a la licenciada por este tiempo y a toda nuestra audiencia le recordamos seguirnos en las plataformas bajo el arroba revista MSP. Soy Diana Castañeda y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.